Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un placer grande poderles saludar a través de RSV Honduras. Aquí estamos viendo en este mismo instante, en este video de transmisión, desde la bella ciudad de Jesús de Otoro. Allá al fondo vemos las instalaciones de la Municipalidad de Jesús de Otoro, a través de Canal 13, RSV, a través de la compañía Cable Digital. Y nosotros que estamos demasiado contentos, demasiado emocionados de poderles saludar a ustedes. Un gran abrazo a todos mis compañeros en el estudio, a mi compañero José Ángel Chávez, mi compañero David Cruz y a todos ustedes que nos ven a través de Canal 13. Hace un instante, pues conversábamos con un grupo de cuadro de danzas, que me decían, nosotros somos del grupo Kelala. Están trabajando muchísimo y en ese mismo instante, nosotros les decíamos a ellos que muy pronto se va a llevar una competencia a nivel nacional en el Instituto Gabino Vázquez Sargueta. ¿Cómo estamos ahí, mi querido Jesús? Excelente. Bueno, a usted que nos ve, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo muy especial. Aquí estamos frente al Parque Central de Jesús de Otoro y es un honor para nosotros venir hasta esta bella comunidad de Jesús de Otoro. A nuestras espaldas, pues la municipalidad y un parque muy bonito que vamos a tratar de hacer un recorrido para que usted pueda conocer un poco más de la ciudad de Jesús de Otoro. Allá vemos el centro educativo y un parque muy concurrido donde cada una de las personas viene a darse su paseadita, igual que en los distintos parques que hay en nuestros municipios. En este caso, pues en Santa Rita, en el Progreso, en el Negrito Morazán. Y hoy, pues hemos tomado a bien poder hacerles este video totalmente en vivo para todos ustedes que siempre les gusta seguir de la transmisión y de los contactos que le hace a través de la pantalla RSV Honduras. Aquí estamos saludándoles a todos ustedes que nos están viendo en todos los barrios y colonias del bello municipio de Santa Rita de Oro, en el cono sur del Progreso. Y una tarde bastante bien, bien fresca, una tarde muy, muy fresca aquí, verdad, y pues aquí estamos en el Parque de Jesús de Otoro. Un gran saludo muy especial, verdad, un gran abrazo a la distancia, a todos ustedes en cualquier parte del mundo que disfrutan de esta transmisión, verdad, un parque muy, muy, muy verde. Árboles que han sido protegidos, que ustedes han visto, árboles que han sido protegidos para, pues, no ser cortados, porque eso es lo que hace, verdad, eso es lo que hace y que mantiene que, pues, haya frescura, verdad. O sea, haya frescura en este tipo de lugares. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque venimos y queremos estar, pues, en la sombra, verdad. Imagínense un parque central sin árboles, eso, pues, quiere decir que no hay donde poder descansar, donde poder hacer un momento, pues, muy, muy ameno para poder platicar con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, ¿verdad? O decirle a un amigo, una amiga, o hacer tareas, y nos vamos, nos vemos en el parque central y usted encuentra un lugar donde pasarla muy bien, ¿verdad? Así que, saludos, amigos, un gran abrazo a la distancia, a todos ustedes que disfrutan, mi querido José, vamos a sentarnos aquí cómodamente para pasarla bien. Bien, aquí estamos en esta bella comunidad, en esta bella ciudad de Jesús de Otoro, me decían los chicos de Kelala que estaban preparándose para poder practicar su cuadro de danzas que tienen aproximadamente dos meses, pero que siguen haciendo sus prácticas. La verdad, sí que, un gran saludo muy especial para todos ustedes que siempre nos siguen, que siempre comparten, que siempre están con nosotros, compartan nuestras transmisiones, porque de eso se trata, poder llegar a más hondureños en muchas partes del mundo. Y si me preguntan a ustedes a mí, ¿qué te pareció Jesús de Otoro? Pues, vengo conociéndolo, no tengo ni 10 minutos de haber llegado, y vamos a empezar a conocer. Pero, lo primero que nosotros dijimos fue, óiganme, ¿dónde queda el Parque Central? ¿Dónde queda? Y rápidamente nos dieron la dirección, un lugar muy bonito para que ustedes puedan venir, ¿verdad? Para que ustedes la puedan pasar bien, acaba de caer una fuerte tormenta acá, vemos un poco de agua en algunas áreas, y aquí un muchachón que está mandando su mensaje de WhatsApp. Vamos a ver si, ven para acá, ven para acá, vamos a hablar aquí con, con este varonzón para que nos comente un poco. Siéntate aquí, hombre, ¿cómo estás? Voy a invitarte a sentar. ¿Cómo te llamas? José Reynel. ¿José? Reynel. ¿Cómo estás, José? Mira, allá está la cámara, allá, cuéntame, ¿de aquí eres de Otoro, Otoreño? Sí, de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo de aquí, de Otoro. ¿Con quién vives? ¿Con tu mamá, tu papá? Aquí con mi hermana y mi primo. ¿Qué tal? ¿Y siempre vienes aquí al parque? Sí, casi los días. Y cuéntame, ¿vienes al parque siempre? Sí. ¿Estás estudiando? Sí. ¿A qué otro lugar hay para que pueda disfrutar aquí en Otoro? Aquí hay la iglesia que está de arriba, está otro parque para que vayan a divertirse los niños. ¿Hay otro parque? ¿Ese parque cómo se llama? No sé, la verdad, pero allá está enfrente de la iglesia. ¿Enfrente de la iglesia católica? Sí, en la iglesia. ¿Y en la escuela cómo te va? Bien, ahorita bien. Muy bien. Sí. ¿Qué grado estás? En séptimo. Séptimo. ¿Cuál es tu clase favorita? Matemáticas. Matemáticas. O sea, eres bueno por la matemática. Sí. La suma, la recta, la división. Sí. Y hoy te vienes para acá al parque a darte tu rol aquí. Sí. Y tu maestra, ¿cómo se llama? La profe Rosa. Profe Rosa. ¿Y qué decirle? ¿Qué le vas a decir a todos esos niños que nos están viendo? Que vengan con sus papás y su mamá para que vengan aquí a Otoro a conocer otro lugar, un parque muy bonito y una ciudad muy bonita aquí de Otoro. Que vengan a disfrutar la belleza que hay en Jesús de Otoro, que todo es muy lindo por acá. ¿Y tú te llamas? José Reynel Sáenz. Ah, mire, José Reynel Sánchez. Sáenz. Sáenz. Ok. Bueno, señores, mi querido José Ángel Chávez, quédate aquí conmigo. Siéntate ahí, hombre. Amiguito, ya hicimos un amigo. Miren que tenemos menos de 15 minutos de estar acá y ya tenemos un amigo que lo están viendo en muchas partes del mundo. Señores, un gusto. Yo soy Rogelio Sánchez junto a José Reynel Sáenz. Sáenz. Desde aquí, desde la ciudad de Otoro, en el Parque Central, ya lo saben, si no hay en dónde salir o no tienen billete para salir a los Estados Unidos a gastar dinero allá donde Donald Trump o a otro lado. Véganse aquí a Otoro, hombre. Aquí hay muchos lugares muy bonitos. Hay una gastronomía. Veo muchos cafés. Para si a usted le gusta el café, café por esquina, café. La comida es más accesible, comida típica y todo lo que usted puede disfrutar haciendo turismo interno en nuestro país Honduras. La verdad es que aquí con mi amigo Sáenz. Yo soy Rogelio Sánchez con la cámara de Jesús, mi brother, que está ahí. Un gran saludo para todos ustedes en Honduras y el mundo. Mi compañero José Ángel Chávez, David Crú en el máster principal del programa Los Catrachos. Saludos desde Jesús de Otoro, en el Parque Central. Sí.